Música Madre mía chicos Hoy pasan un montón de cosas Así que quiero que estéis muy atentos a lo largo del video de hoy Porque vamos a hacer muchísimas cosas para empezar Esta mañana vamos a ir a una empresa que factura más de 50 millones de euros al año Y nos van a enseñar un poco las instalaciones y todo Me han invitado a mí porque como somos de la misma ciudad Pues me han invitado y os quiero enseñar todo eso Y antes de ir allí Quiero aprovechar por la mañana Y quiero hacer un poco de cardio No voy a desayunar, voy a hacerlo en ayunas Esto lo hago los días que no entreno Es decir, los días que no voy al gimnasio Porque ahí por ejemplo hice torso, hice ya pecho y espalda Pues estos días prefiero quedarme en casa Y hacer un poco de cardio en la bici estática Porque chicos, al final estamos aquí peleando por sacar un buen físico en verano Entonces vamos a hacer a la cardio Vamos a meterle media hora de bici Y nos duchamos Y trabajamos un poquito para luego ya poder irnos Hasta la empresa de esta y enseñaros todo eso Hoy va a ser un día muy cargado de muchas cosas Así que estén atentos ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a desayunar ya tres huevos que nos echamos Vamos a hacer desayuno típico, super fit Vas a ver, la receta está súper súper rico Son simplemente tres huevos que os he enseñado varias veces en el canal Los vato, los he hecho a la sartén Les pongo queso rallado cuando estoy en la segunda vuelta He hecho un pelín de queso rallado por encima para que se funda Lo pliego con un crepe, digamos, la tortilla Y luego con la sartén caliente Pongo una loncha de pavo De estas de jamón de yoro de pavo Como lo que tengáis Vuelta y vuelta Y ya lo ponéis encima de la tortilla Y le echáis un pelín de arégano, ¿vale? Vais a ver el resultado final Es una auténtica barbaridad Así que nada, vamos a prepararnos Aquí tenéis las camisetas Están a día de hoy Que estos alumnos ya están enviándose O sea que muy muy pronto os van a llegar Y espero que os guste todo lo que vayamos sacando a la marca, ¿vale? Entonces vamos a hacer desayuno Y yo se veo ahora No need to pretend Again and again We'll stick together Everything is alright With you on my side We won't say goodbye We'll stick together I can pick you up When you're heading down When it all just sucks I'll be your Charlie Brown You can make me laugh When I wanna cry In a world gone bad We're on them all side Ya estamos por aquí Por la ciudad Como veis todo el tráfico Aquí estamos Siempre con la mascarilla puesta Y vamos ya directos Hacia Iberus Que es un pepino de empresa Me han invitado Son súper simpáticos También les gusta mucho El movimiento de Hotel Estudien Y precisamente veníamos a eso, ¿no? A conocernos un poco Me dejaban enseñar las instalaciones Me decían Se hace tranquilo Puedo llevarte la cámara sin problema Así que todo ok Y nada Ahora vamos a conocerlo Vamos a pasar un rato Esta mañana de lunes Y vamos ya a terminar la mañana Y terminar de aprovecharla Porque eso Ya hemos hecho deporte Hemos dejado un par de cosas Que tenía que hacer Un par de llamadas Antes de irme Luego por la tarde Hacemos autoescuela Os voy contando ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos Aquí como habéis visto Me he estado dando una vuelta Por las instalaciones de Iberus Es una barbaridad Me han estado contando Un montón de cosas Acerca de la compañía Y justo los he traído aquí a tres Que los he secuestrado un poco Para hacerles un par de preguntas Y que los podáis conocer más de cerca Bueno en primer lugar Preguntaros así Como primera pregunta ¿Qué es Iberus? ¿Cómo definiríais todo esto? O sea que al final Es una agencia Una consultora Pero que tiene ocho plantas O nueve plantas Y un montón de departamentos diferentes Entonces ¿Cómo definiríais semejante proyecto? Bueno yo diría que Al final Iberus Es una de las principales Consultoras tecnológicas españolas Porque además Hay que destacar Que los fundadores Y el equipo Principalmente La sede central Está en Zaragoza Lo que pasa es que Es verdad que Tenemos diferentes sedes Y estamos localizados internacionalmente La sede principal Pues es lo que habéis visto Este edificio Estamos aquí Alrededor de 600 personas De los mil y pico ¿Cuántos trabajadores hay en Iberus? Pues yo diría Que alrededor de 1.100 1.200 personas ¿Todos aquí en este edificio O hay más sedes? ¿Cómo funciona? Hay más sedes Las sedeas principales Están aquí en Zaragoza Pero tenemos en Pamplona Logroño Madrid, Barcelona Victoria UK Por México Argentina Estados Unidos Que pasada O sea que ya hay diferentes países Ya no solo provincias Sino diferentes países Que guay Lo que veíamos antes En ese mural Que os he grabado un poco Y es que dentro de Iberus Es como que hay diferentes partes de Iberus Como está la parte de digital Luego otra parte de ¿Cómo es eso? O sea cada ¿Hay sinergias entre ellos? O son como Partes separadas de la empresa Que funcionan por su cuenta ¿Cómo gestiona Iberus? ¿Cómo ha conglomerado Todas esas diferentes vertientes De la empresa? Al fin y al cabo Estamos divididos Por lo que llamamos Áreas de gestión ¿No? Dentro de las áreas de gestión Están lo que llamamos Unidades de negocio Al fin y al cabo Tenemos 38 unidades de negocio Especializadas ¿Qué quiere decir especializadas? Pues que cada una Tiene un conocimiento muy específico En una tecnología En una plataforma En unos skills de IT diferentes Entonces A nivel de gestión Estamos en 5 áreas Como comentabas Pues digital Tecnologías diferenciales Soluciones Vale Sistemas Pero desde luego Hay mucha interrelación Entre todas las áreas Porque desde SEO Dan soporte a otra compañía Claro Claro Somos diferentes compañías Diferentes áreas Pero es al final Un ecosistema Que colabora constantemente ¿No? Y entonces Una persona A la que estamos hablando De estudiantes Gente que nos está escuchando Que es mayoritariamente estudiantes ¿Qué necesitan Para poder entrar A trabajar a Iberus? Yo diría que muchas ganas Y mucha energía Eso seguro ¿no? Energía, ganas Y comerse el mundo O sea es una empresa Ambiciosa ¿no? Trabajamos todos a saco Yo creo que además Hay muy buena armonía Pero sobre todo ganas Y no todo el mundo Tiene por qué ser Un perfil técnico Exacto Así que al final Dentro de la informática Pensamos siempre En los programadores Que somos nosotros ¿no? Pero que hay un montón De perfiles de marketing De diseño De usabilidad De SEO Es decir que al final La informática Lo bueno y lo malo Que tienes Ese abanico tan grande De posibilidades que tiene Entonces perfiles técnicos Pues son muy bienvenidos Porque realmente Pues estamos en una profesión En la que casi no tenemos paro Ni se espera que tengamos Para el futuro Pero es verdad Que un montón de perfiles De marketing De usabilidad De SEO también Necesitamos Vale Así que bueno Eso deciros Que ellos están Esperándose Un abrazos abiertos Para poder entrevistaros Para poder conoceros más Y poder ver Si podéis encajar De alguna manera En el proyecto Y entre todos Impulsar Lo que es el proyecto Todo hacia arriba Así que muchas gracias Por darme esta oportunidad De poder venir aquí Conocer todo esto Que es una chulada Y poder aprender Un poco de Cómo funciona una empresa Tan grande Muchas gracias Nada Ahora acabo de comer Y justo está mirando Las estadísticas del canal Y me encanta Cómo estamos yendo Chicos Estamos ya con 102.000 Suscriptores Una locura Ahora de hecho Estaba empezando A hacer procesos De solicitar Verificación del canal Y La placa no sé cómo funciona Y miraré algún vídeo Pero vamos No es lo que me importa Lo que me importa Es a dónde estamos llegando Y cómo estamos rompiendo Nuestros objetivos Y la verdad es que Estoy súper súper feliz Como veis por ejemplo Además los últimos vídeos Están funcionando súper súper bien O sea de hecho En el último vídeo Fijaros 56.000 reproducciones Y la verdad es que Me encanta la comunidad Que creo Me encantan los Notary Students En cuanto a novedades Os quiero decir eso Lo que os quería contar Era que En primer lugar Ahora mismo No vamos a sacar Nada de nuevas clothing Hasta Septiembre Hasta la vuelta al cole ¿Por qué? Porque hay que prepararse muy bien Hay que Quiero ver que el producto Se de calidad Quiero hacer varios checks Hacer la producción Todo ello Y esta vez sí que quiero hacer stock No quiero hacer un pre-order El pre-order lo hice la última vez Porque quería ver Qué estimación de gente He ido a comprar O qué tallas Y van a comprar Y todo eso Que está bien saberlo De vez en cuando Esta vez ya tengo Un poco más de información Entonces ya sé más o menos Qué aproximación de cantidad Tengo que comprar Tiembre Va a haber dos drops ¿Vale? Va a haber un primer drop Que va a ser Mochila y agenda Como herramientas indispensables Para este próximo curso Os van a encantar Tanto la mochila Como la agenda Ya estoy más o menos mirada Sobre todo la agenda Es una puta bomba O sea es súper pedino Para poder organizarse Para poder marcarse objetivos Visualizar todo eso Y luego después A las tres semanas O así O a las cuatro semanas Saldrá el siguiente producto Bueno el siguiente drop Que va a ser El de botella de agua termo Para poder estudiar Para las bibliotecas Y todo No toliación personalizada Y luego también Una camiseta Y una crunec Una sudadera ¿Vale? Crunec es las sudaderas Que no tienen capucha Esa es la planificación Del drop que tengo pensado ¿Vale? Entonces eso Vosotros decidme En los comentarios Qué es lo que queréis Qué vais buscando Qué necesitaríais conseguir O qué estilos O qué diseños Os gustaría ver En la ropa En los productos Qué tipo de utilidad Tendría que tener para vosotros Por ejemplo la agenda La mochila Todo eso Ya sabéis que esta marca La crema es entre tú y yo Así que ponme en los comentarios Qué aportación Podrías ver tú O qué crees que podría Que podríamos poner nuevo O cómo debería ser todo Y eso chicos Ahora vamos a seguir trabajando Un poco La verdad es que después de comer Que acabo de comer justo ahora Siempre te quedas un poco más plof Pero bueno Descanso un poquito Y esta tarde Tengo clase de conducir ¿Vale? Ya os diré Porque dentro de poco Quiero subir el examen Pero bueno Vale chicos Hemos acabado ya la clase Y la verdad es que Según me han dicho Aún tengo muchas cosas Muchas cosas que practicar A ver Más que practicar Perfeccionar ¿Vale? Porque realmente Para estar seguro Con garantía De poder subir el examen Hay que hacer ciertas clases Entonces eso Vamos a tardar Un par de semanas Tres semanas más En subir Pero bueno Todos nos vamos a ir avisando A todos Así que estar tranquilos Si no no tengo prisa Pues sacarme el carnet Quiero estar seguro Así que no pasa nada Poco a poco Y eso chicos Os voy contando poco a poco Tanto Instagram Como por aquí Y ahora ya volvemos a casa Que estamos bastante cansados Y terminamos ya por ahí el día Mucha suerte a todos Que tengáis selectividad Que sé que habéis empezado hoy Martes A hacer selectividad Así que mucha suerte Tranquilos Que se pasa súper rápido Ya veréis Cómo vais a disfrutar este verano Y nada chicos Eso A todos los demás Ir a por todas En vuestros objetivos Como siempre Cumplir los objetivos Que tenéis que os habéis propuesto Ir poco a poco Tener paciencia Todo requiere un progreso ¿Vale? Todo necesita un proceso Un progreso Para poder ir poco a poco Mejorando Ya veréis Cómo al final Conseguiréis lo que os proponéis Estoy 100% convencido Y eso chicos Últimamente tengo que deciros también Que estoy enganchado A una serie Se llama Dark En Netflix Y ya prácticamente La he acabado Es una chulada O sea Muy recomendada Te hace pensar un montón Así que nada Si no la has visto Ahí la tienes Como recomendación personal Del Notoria Student Que a lo mejor te puede molar Y dicho esto Me voy a despechar a la cama ya Buenas noches chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Por favor Compartirlo Apoyadlo al máximo Suscribirte al canal Si eres nuevo Bienvenido a los Notoria Student Y como siempre Te veo en la próxima semana O te veo en el próximo vídeo Que será dentro de muy poco Hasta entonces Te vigilo Y haz el cambio Adiós